señores chery jiménez tú sabes que en el after party yo estaba con cherito sí y había un artista que se llama gabriel cantando correcto y yo le dije cheryto por esa música dice si yo hice eso hacen 30 o qué sé yo cuántos años chery jiménez cómo tú estás yo estoy bendecido y tú también ser y tú fuiste el creador del niño bank antes que eso tú estabas en una orquesta porque acuérdate que yo soy más tengo 20 y pico de años bueno mi historia en la música no de la música moderna dominicana pues empieza en el año 1970 fui parte creador de un frito valga y sus reduinos y también fui encabezó una orquesta que se llamó chery jiménez y su tercera brigada tú no habías nacido cuando es ser abrigado eso es una como de ejército exactamente será la idea y entonces pues ya viviendo y residiendo aquí formó y creo pueden denis y urban ok denis urban fue una de las primeras orquestas nueva york que que se formó o ya estaba la gran manzana bueno ni urban es salen en 86 1986 la gran manzana creo que sale un año antes pero las dos forman parte de ese nuevo movimiento de la música dominicana nueva york la manzana mil y denis urban y ya vienen otros grupos que le siguen chery que podemos hacer para que el merengue se ponga número uno en el 97 por ahí o el 94 diría yo que el merengue un poquito bajo y vino el discrespo y algunos grupitos de puertorriqueños y lo levantaron que tú crees que se puede hacer ahora por el merengue para levantarlo mira esta discusión sobre el merengue y su caída si está o no está yo entiendo que como le aconsejo por ejemplo a mi hijo que en el negocio de la música tome y conozca los fundamentos que sostienen esa ese negocio esa industria y los uno de los fundamentos no solamente de la música sino de la vida se llama la dialética que es el estudio científico del desarrollo de la vida todo expresión humana conlleva un nacimiento conlleva una un punto de engrandecimiento y conlleva también un punto de descendencia eso lo que le pasa el merengue como toda expresión humana en este caso expresión musical rítmica de un país pues tuvo su momento de gloria tuvo su momento de es de excelencia vamos a decirle y hoy día pues se mantiene como el recuerdo y sostenido por una generación que no se da por vencida todavía pero que también vamos a morir y vamos a pasar qué va a pasar con esa expresión musical en el futuro es el tiempo lo que lo va a decir pero ponerse a hacer pretender curar o presentar cura para levantar una expresión musical para mí eso es un jueguito de bobo se podría levantar no 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 eso no puedo decirlo lo que no puedo entiendo yo que nosotros no podemos gastar el tiempo en la lucha individual y de señalamientos o entender que de esta o tal cual o tal o cual forma el merengue vaya a levantarse es a la generación que viene esa generación que va a ser la actuante la que va a tomar o no a esa expresión musical y le va a dar una nueva una nueva vida y si lo hace pues el merengue seguirá si no lo hace morirá en un chat que yo estoy específicamente el chat de aquí algunos merengueros curpan a nosotros los locutores y periodistas yo trabajo en el periódico como ustedes saben también el show de nelson y santiago y otros programas de televisión y otros pues cuban a los disqueros que no hay nosotros pues también los los del medio club vamos muchas veces al merenguero que no hace cosas buenas para innovar y que le gusta a la gente según tú quién tendría la culpa de que el merengue no está número uno pegado no 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 vuelvo y digo el señalamiento y el buscar culpables es un juego de niños cuando no se conoce el fundamento claro de la vida y que sostiene pues esta expresión musical lo que se llama la dialética que es el movimiento el estudio del movimiento de la vida y su expresión toda expresión humana tiene su nacimiento túnelse su momento de pleonasmo y tiene su descendencia buscar culpable es un huequito de niños que no va para ninguna parte así mismo bueno tiene que ir para allá adentro otra vez poner un saludo a esa gente de santiago sin nada mucho amor para un pueblo que ha mostrado siempre un gran cariño hacia lo nuestro hacia mi producto mi hijo cherito new york band y mucha y mucho amor y muchas bendiciones para todos señores seguimos en el estudio